Hasta mañana jueves 30 de agosto pueden realizar su inscripción las personas interesadas en formar parte de la Peña Cultural Flamenca de Manilva. Miembros de esta entidad atenderán a los vecinos en la sede de esta asociación ubicada en la Casa de los Torres. Como cada año, la Peña Cultural Flamenca de Manilva, en colaboración con la Delegación de Cultura, informa a todos sus socios, así como amigos y simpatizantes, que este colectivo flamenco hace uso de las instalaciones de la Casa de los Torres, sede de la entidad, para llevar a cabo la nueva campaña de captación de socios para la temporada 2018-2019, que finalizará mañana jueves 30 de agosto. Los interesados serán atendidos en horario de 8 de la tarde a 10 de la noche. Es absolutamente necesario que la captación y renovación de socios acabe en la fecha indicada, ya que este viernes 31 de agosto se celebrará el tradicional Festival Flamenco de la Vendimia, fecha para la cual es requerido dicho carnet para poder acceder al aforo. Las nuevas personas interesadas en hacerse socio de este colectivo cultural podrán hacerlo hasta la mencionada fecha. Los que lo deseen también pueden renovar su inscripción mediante transferencia bancaria. En caso de hacer la inscripción mediante transferencia bancaria, el interesado debe solicitar justificante de dicha transferencia y enviarlo por WhatsApp al grupo creado por la propia Peña, si pertenece a la misma, o en su defecto entregarlo en la sede de la Peña cualquier día de los que ésta permanezca abierta. La cuota será de 25 euros al año, como viene siendo habitual desde años anteriores. Junto a la inscripción será entrega del nuevo programa de actividades para la temporada 2018-2019.